¡Suscríbete al canal! El Info es un K sin exclamación Después ponemos Help supongo Y... Acá nos dice todos los comandos Kyle Tiene todos estos comandos Oh, y tiene comandos escondidos, qué nivel Bueno Tiene el avatar, el Info ¿Qué es esto de Info? Tiene lo de NPM Oh, ok Oh, genial, me gustan los efectos Después tiene lo de NPM Así que podemos buscar un NPM Si es que nos gustaría buscar un NPM Voy a buscar Quick .bb Y nos busca el NPM Después tenemos Ping Server A ver si tiene algún server Diferente al normalito Y... Si, está lindo Es nuevito, no es como este que es copypaste La verdad que, dentro de todo está Hype Hype Mira, 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 mira Me da el nivel de seguridad, es Hype No sabía que eso existía No sabía que eso existía, pero bueno Ignoramos Después podemos ver los settings Porque hay settings Porque obviamente tenemos el prefix join barra lib Tenemos el DM De texto Join text, lib text, autorrole Ok Continuemos Tenemos el Top Y después tenemos El bot stats Y el user Top 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 Levels Top Coins No sé si esto lo hace por servidor O En total No tengo ni idea Yo no tengo dinero Me acabo de ver Bueno, import Ignoremos eso Eh Después está El bot stats Porque obviamente eso es importantísimo Ah, ya lo puse, no? No lo puse? No, no lo puse No, no lo puse Bot stats Eh La memoria El tiempo online Los usuarios La cantidad de servidores Users Eh Canales Meh Supongo que podría ser mejor Ahora Quiero ver mi user A ver si tiene algún user Mi apodo Si soy un bot Este es mi estado Eh Mi actividad Cuenta creada Fecha de ingreso Y El servidor Y el drop lab Y el drop lab Y el drop lab Ok ¿Qué más compañeros? Vos todo lo que la economía Y todo esto A ver Ca Eh ¿Pero no es el work? Work C C C C C C C Y el A ver Voy a hacerlo Eh Arroba Mister Oh Le acabo de robar Cincuenta y pico de coins Genial Podemos continuar Eh Después está K Sin exclamación RB No puedo ni idea que es eso Red and black Y más enter a number Ok ¿Cuántas coins tengo? K Sin exclamación Val Eh Tengo A ver Voy a hacer 109 coins Si pierdo todo Pierdo todo Ah Ok Eh Perdí todo Ignorando eso Que me siento estafado Vamos a continuar Tenemos lo de Levels Eh Porque Lo tenemos Obviamente K Sin exclamación Card Me gusta dentro de todo Te doy un aplauso por eso Eh K Sin exclamación Emoshi Text Emoshi Test Echoy A ver Echoy Eh Bueno ¿Qué acabo de hacer? Bueno, no importa Tenemos lo de Oh Emoshify Oh Mira que genial Me encanta Te doy Te doy Te doy la verdad Me encanta eso Eh Seguramente usa alguna API Para eso Pero me encanta A ver Vamos a Giveaways Ok Giveaways Objeto Entonces vamos a hacer A ver A ver Voy a copiar Idénticamente esto Y Voy a Ajustarlo A mis Necesidades Objeto Eh Bot Crater La Pass Pack Eh Winners Y Cuatro Winners Y Vamos a Poner Cuatro Minutos Porque Why Not Entre Todos Me gusta La idea Eh No se Si Esa mas Práctico Pero bueno Eh Continuemos Eh Después Después tenemos Ball Slap Todos los normalitos Add Coins Remove Coins Fan Clear Todos esos Autorole Así que podemos setear un autorole Podemos setear un Canal No se Para que Set Join Text Así que podemos poner Oh Para Bienvenidas me imagino que será Entonces podemos poner Un Canal de Bienvenidas Un Text de Bienvenida Podemos poner música A ver Que también va con eso La ultima vez que hice esto No me fue tan bien Eh Cap Play Eh Vamos a ponerlo Puttimes Oh Url Nada Ni apalo Ni apalo Busco una url Eh Después tenemos Por ultimo Los games Y A ver Que games tenemos Eh Tenemos KLFT Oh Formate Mala mía No tengo ni idea que es esto Minecraft Fuser A ver Que me estoy perdiendo De que Servidor es esto Eh Ok Pront 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 Ok No tengo ni idea como funciona Pero esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like Compartirlo Eh Aquí su youtuber de favorito se despide Un saludito a todos los que me piden que les despida saludos Pero nunca les doy uno porque me olvido Eh Espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse al canal y comentar suscribirse a la dice Eh Compartan el video con sus amigos, en sus servidores de discord, con su abuela, con su perro, con quien sea Y nos vemos en próximos videos Chau chau